Bueno, para contarte Ariel y audiencia que durante la mañana de ayer hubo una reunión entre la Intendente Liliana Canut y el Ministro Puyaro y también el Jefe de la Regional 17, Gonzalo Paz. Pero por la noche, una de las figuras políticas más reclamadas por muchas personas fue justamente la Intendente Liliana Canut, que no se presentó. Las personas, incluso mujeres mayores, que yo pude ver, estaban muy molestas porque ella no estaba allí e incluso dijeron que se sentían defraudadas porque ellas habían votado a la Intendente, pero que no había aparecido en esta reunión para ellas tan importante. La plana mayor de la policía estaban allí, podemos nombrar, por ejemplo, al comisario Mauricio Nowichi, también el comisario principal Di Franco, jefe del cuerpo de departamento, la jefa de la policía comunitaria regional y otros calificados personal, policial que estaban allí. Te digo que la reunión se desarrolló por momentos con tranquilidad, en algunos momentos también la gente empezó a expresar sus problemas, sus temas particulares con respecto a robos que ocurrieron en sus domicilios, hubo algunas discusiones, en fin. El tema fue para mí muy importante, esta reunión fue muy importante, primero, por la cantidad de gente que se dio cita. Ahora, normalmente este tipo de reuniones a veces no va a tanta gente. Yo estimo que había más de 100 personas anoche allí y principalmente porque hubo finalmente algún mensaje desde la policía, por ejemplo, lo vamos a escuchar ahora en el audio, mientras vemos imágenes, el comisario principal Di Franco ha dado un mensaje muy importante porque habló de 5 móviles, habló de la policía de acción táctica y también habló de gendarmería y policía comunitaria. Si con todo eso la seguridad en Fray Luis Beltrán no, digamos, se encuentra en un mejor estado, en una luz amarilla o verde, no sé qué podrá pasar, Ariel. Pero si podemos ya, y tenemos las imágenes, compartir las imágenes y el audio de la nota, o lo que decía, mejor dicho, el comisario principal Di Franco. Yo soy el comisario principal Di Franco, soy el jefe de cuerpo del departamento. El jefe de cuerpo es el jefe de todos los comandos del departamento. Hoy tuvimos una reunión, bueno, con la minoría de ustedes, a los cuales se les explicó el compromiso que asumimos nosotros, no solo desde hoy, porque hubo una reunión, sino ya desde hace una semana, donde se incrementó el patrullaje, se llevó a cinco móviles en la ciudad y yo derivé el grupo especial y lo destiné en Beltrán. Producto de eso, lo vimos reflejado anoche con la detención de dos masculinos con un vehículo que son los que venían cometiendo en tradera tanto acá como en Bermúdez y en San Lorenzo. No sé si se enteraron, que hubo una persecución, hubo tiroteo y se logró la detención de estas personas. ¿Cuándo fue eso? Esto fue anoche o la madrugada. No, cuatro de la mañana. Cuatro de la mañana. Nosotros estuvimos escuchando la problemática recién particular de cada vecino. Me parece perfecto. Nosotros, a veces, si le preguntamos por qué o quién o quién fue, es justamente para tratar de individualizarlo y tratar de corregirlo. Es simplemente para eso, no para saber si la culpa la tuvo el comando, si la culpa la tuvo la comisaría. Son 600 efectivos en el departamento. Se van rotando. Hay personas buenas, hay personas malas, como en todo trabajo. Tratamos de educarlos día a día, como bien decía la jefa acá, imponemos, educamos, corregimos. Sancionamos. Porque ustedes no lo saben, sancionamos administrativamente. Como les dijimos esta mañana, el compromiso por parte de la unidad está asumido. Nosotros ya contamos con cinco móviles más el grupo especial que queda fijo acá en la ciudad. Aparte del compromiso asumido en la reunión con respecto al tema de la PAC y el incremento de algunas otras cuestiones que le manifestó el Ministro. Pero para que ustedes estén en cuenta, ya hay cinco móviles funcionando y en el horario nocturno de 12 a 07 va a estar el grupo especial recorriendo acá todas las periferias. Esa es la propuesta que nosotros ahora desde hace ya una semana implementamos a la localidad sumándole a futuro lo que el secretario recién dijo del resultado de la reunión de esta mañana. ¿Por cuánto tiempo? El tema del tiempo, yo le puedo decir que los cinco móviles y el grupo especial yo lo puedo perdurar en el tiempo. No le puedo decir por la policía de acción táctica que ya de otra dirección comunitaria que no depende de nosotros y gendarmería que es un ente nacional no le puedo responder eso. Pero sí le puedo responder sobre el compromiso que asumimos nosotros desde la jefatura de policía. Ojalá que sirva esta reunión de ayer mucha gente. Hoy hay, fíjese lo que es la problemática de la seguridad que muchísima gente estaba en la vecinal, Jorge. Así es, Ariel. Bueno, y además del personal policial es importante destacar también la presencia de todos los concejales que se han dado cita anoche para apoyar también a esta iniciativa de los vecinos. Y justamente hoy aquí en el estudio de la radio tenemos a dos de ellos. Se trata del concejal Mariano Cominelli y también del concejal Mauro Forcato que si podemos ir a estudios un minuto los ubicamos aquí en la mesa y ya los dejo en diálogo con vos. Muy bien, Jorge. Así es. Vamos a charlar con Mariano Cominelli y con el concejal Forcato a propósito de hoy únicamente una cuestión de seguridad. Tiene que ver claramente con la situación más palpable, más visible del tema de la inseguridad en Fray Luis Beltrán. Voy a saludar entonces en el estudio mayor de Recuerdos FM a los concejales Cominelli y Forcato. Buenas tardes a los dos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? Ariel, ¿cómo andamos? Muy bien. Bueno, balance de la reunión. ¿Sirve la reunión de ayer en la vecinal? Bueno, es posible que esta reunión que se dio anoche y que se dio también la semana pasada traiga una pequeña mejoría. El secretario general de la municipalidad ha tenido información sobre una reunión de la señora intendenta con el ministro Pujaro donde él le prometió que iban a venir algún móvil más y algunos agentes más y también iban a venir las fuerzas nacionales y iban a tratar de hacer llegar las fuerzas nacionales y estaban buscando un lugar en la ciudad para poder instalarse. Yo, la verdad que considero que quedan las claras que no existe un programa, un plan de seguridad para la ciudad ni para la región, calculo yo. Me lamento muchísimo que esto tenga que ver con una reacción y no con una acción por parte de quienes son los responsables principales, es decir, la intendenta municipal por un lado y el ministro y el ministro de seguridad por el otro porque parece ser que por ejemplo resulta necesario que en unos meses se produzcan 12 hechos delictivos en dos o tres cuadras para que reaccionen de alguna manera y esto lo que genera básicamente es la preocupación de si esto es algo simplemente espasmódico que tiene que ver con calmar las aguas momentáneamente y no con un verdadero plan de seguridad que pretenda atacar el delito y prevenir obviamente la comisión del delito. Por eso yo preguntaba ayer a las fuerzas policiales y al secretario general de la municipalidad de Frank Luguel Trump que nos brindaran cuáles son las características esenciales del programa de trabajo que se va a implementar. Fundamentalmente ¿por qué tiempo va a permanecer? Porque digo si el problema de seguridad no se solucionó por qué Gendarmería estuvo un par de días haciendo operativos de tránsito y después se fue y por qué vuelve ahora luego de que los vecinos sufrieran graves hechos de inseguridad sobre todo en un barrio. Esto muestra a las claras para ser sincero y no quiero ser pesimista porque siempre soy optimista pero muestra a las claras digo que no existe ningún tipo de plan de seguridad ningún tipo de programa de seguridad y que por tanto hay que esperar ningún tipo de programa de seguridad y que por tanto hay que esperar que llegue la sangre al río como quien dice para moverse un poquitito. ¿Qué nos queda a nosotros como concejales que somos los otros responsables políticos de la ciudad? Por un lado seguir llevando bien alto el reclamo de los vecinos de la ciudad de Freilueltran y por otro lado controlar y exigir constantemente que esas promesas se cumplan y se mantengan en el tiempo y vigilar verdaderamente que esto no sea una pantomima que rápidamente se diluye en el tiempo y que nos deje nuevamente a todos a las buenas de Dios como estamos aquí en la ciudad de Freilueltran y lamento por otro lado que la intendenta municipal no haya estado presente y haya mandado a un secretario y que la vez pasada ni siquiera hubiera mandado un secretario y que en la reunión por inseguridad en la vecinal de Barrio Retiro también hubiera mandado un secretario y nunca se hubiera hecho presente ¿por qué lo digo? porque ella es la jefa superior de la ciudad de Freilueltran y creo que su palabra era muy esperada como bien decía Jorge por los vecinos de la ciudad si bien los concejales siempre estamos cerca del reclamo del vecino la palabra de la intendenta municipal aquí en Freilueltran y en cualquier otra ciudad hubiese sido fundamental por lo tanto espero que en la próxima reunión o bien digo ella misma convoque a los vecinos a los concejales de la ciudad para explicarnos cuál es su punto de vista sobre el problema de la inseguridad y qué es verdaderamente lo que está haciendo ya no para atender un reclamo concreto sino como programa de seguridad para toda la ciudad que hasta ahora durante estos tres años ha brillado por su ausencia bien Mariano se me va el tiempo Mauro Forcato quedaron en monitorear ustedes una próxima reunión con las autoridades presentes anoche en la vecinal no bueno la población está está alerta y está a la espera de que de que la señora intendenta tome cartas en el asunto y también de que las fuerzas policiales provinciales puedan lograr tener la organización que necesita Freilueltran y toda la zona no es cierto anoche se veía mucha falencia donde por ahí se lograba ver alguna descoordinación alguna falta de agente y alguna falta de vehículo en esta ciudad sobre todo que es la que estamos hablando pero bueno la gente tiene contacto con los concejales le está faltando a lo mejor que es lo que dicen el contacto con la intendencia y sería muy tranquilizador que la intendencia se ponga al pie del cañón sobre este tema te haría creer con la intendencia lo que dicen no nosotros es para que 4 y la intendencia Gracias.